de la semana. Gobierno parroquial el ideal, invita a festejar estos carnavales dos mil dieciocho, en el triunfo, arte, música, colorido, fiesta, y algarabía, en estos carnavales, domingo, once de febrero, jornadas deportivas, ecuaboli, sub cuarenta, premiación del hombre más carnavalero, elección, reina del carnaval, triunfo dos mil dieciocho, veinte horas, noche cultural, y la presentación de ángeles. Y para festejar estos carnavales dos mil dieciocho, a lo grande, la agrupación femenina, género latino. Todo el mundo se levanta. Ven, disfruta los carnavales en la parroquia ideal. El triunfo te invita Juan Coronel, presidente.